qué rollo bandita aquí andamos una vez más subiendo un vídeo para mi canal vamos a compartirles una reflexión verdad para todos ustedes ah no verdad no perdón ok no mentira vamos estamos para ventanas a lo paranormal vamos a subir hay una historia escalofriante para todos ustedes no tampoco bueno hola hola cómo están estamos aquí este amigo y yo muchas gracias este tanque a ver vamos a sentarnos ah no creo que no ahí estás te ves a cuadro bien con un poquito de ok hola cómo están pues muchas gracias amigo que tal mario amigo tanque no gracias a ti hacer este espacio en mi canal de mario juan de dios estoy en buena la broma si es verdad si la verdad es que me dio me ha dado mucho gusto conocerte en la vida eres eres un gran amigo nos conocimos en un grupo de facebook aquella vez que yo andaba ofreciendo vender canciones y le compresimos una a tu tío y una el corrido del tanque y ahí las voy a poner en la descripción de este vídeo para que vean las canciones si para que vayan y la escuchen las escuchen el corrido tumbado del tanque y pues bueno hoy es un vídeo muy especial es el vídeo número 600 y yo lo hago en mi canal y este aquí les tengo unos unos datos en bruto este hoy es el vídeo número 600 bueno la idea era de que tuviéramos 700 suscriptores ya tenemos 704 tanque se dice fácil 704 pero tuvieron que pasar años para que para que esto empezara a ocurrir y surgir no sí sí todo es cuestión de pues de esmero de dedicación cosa que pues veo que tú tú lo haces y pues ahí están los resultados pues mucha banda y no precisamente nada más banda de la colonia o de aquí de la ciudad sino de otros lados te siguen no no entonces increíblemente me sigue gente de la india me sigue gente de indonesia de eeuu me imagino que de eeuu pues es son hermanos latinos no claro claro que por cierto ahí les mandamos un saludo a toda esta la gente que anda trabajando ahí en los trabajos fuertes y duros que que los gringos no quieren hacer sí sí así es y pues se les agradece a toda esa banda que que sigan aquí a mi compa mario igual ahí sigan recomendando ahí su canal sube muy buen material y pues ahí este igual alguna serenata para la novia para el novio el esposo esposa o amante acá con mario exactamente tengo otros datos bueno en el canal el canal tiene quinientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro vistas y y este y ya está así este cuatrocientos ochenta y no tiene cuatro mil ah cuatro mil cuatro mil ciento ochenta y tres no cuatro mil ciento ochenta y tres horas de reproducción de reproducción el canal yo lo hice imagínense en el 5 de abril de 2009 ya hay 2009 o sea que ya tienes que es diez once doce tres catorce quince siete siete nueve veinte veintiuno veintidós veintitrés catorce años catorce años el canal ya catorce o no pues ya ya se amerita los resultados sí pues de hecho el canal antes de ponerlo oficialmente mario pero es oficial el canal se llamaba mario islas que es mi nombre mi apellido mi primer nombre mi primer apellido ok y este y también fue conocido como el lobo de rock and sick te cuento que es rock and sick rock and sick es la banda que yo formé que yo formé en dos mil cinco si me comentaste y este y duré con la banda más o menos tres años hasta dos mil siete medio de dos mil siete y ya después dos años después creo el canal habíamos grabado habíamos grabado este un disco y entonces este empecé a subir las canciones de mi banda pero también fui subiendo otras cosas que bueno mario si que bueno no pues ahí están los resultados mario ahí están los resultados mucha gente pues nos gustan tus videos y digo que no porque me incluyo yo igual sigo tu canal y me gusta lo que subes lo tu canal lo hace un poco diferente hacia los demás porque tú no subes en algún tema en específico tú subes variado varias secciones y eso está bien eso creo que mucha gente le llama la atención y pues bueno lo que falta todavía no lo que falta todavía y pues también a toda esa racita que nos ve así como se ha suscrito a mi canal que somos setecientos y tantos suscriptores ahora síganos en el canal de ventanas a lo paranormal así es y también sigan a este este compadre en el tanque en el tanque con signos de interrogación no signos de exclamación signos de exclamación signos de exclamación son cuatro cuatro signos de exclamación porque él la verdad luego ando triste y cabizbajo y luego veo sus reflexiones y son muy buenas reflexiones la verdad tanque y este y yo te lo comenté ahora que estuvo este que estuvo supuestamente una persona que quería entrar a ventanas a lo paranormal así es y que nos dijo es que hay que ser profesionales hay que ser youtubers profesionales esta persona ni siquiera tiene canal si no y y pues para que él tenga los seguidores que nosotros tenemos pues yo creo que el que está verde es otro yo creo que una persona no no vamos a mencionar nombre para no entrar en detalles polémica o detalles pero él se dedica a la cuestión de comediante y todo eso entonces una persona como él pues debería de de tener pues un canal para promoverse para sí para promoverse para que la banda lo vaya conociendo y todo sin embargo no lo tiene y bueno se respeta su decisión no 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 que yo, antes de que me lo presentaras yo lo había conocido en un lugar donde yo me presenté con mi trío y este y me dio muy mala impresión lo que lo que a mí me dijo, porque yo le dije ah, eres estandopero y yo le dije yo admiro mucho el trabajo de Franco Escamilla y lo primero que me dijo fue hablar pestes de él entonces cuando te das cuenta que una persona habla pestes de otra sin conocerla a sus espaldas te das cuenta que que su calidad humana no es buena es poco profesional profesional, exactamente eso no pues no se hace yo sin embargo sé que es conveniente porque él me lo dijo nunca he visto algún show, entonces no puedo yo opinar si es bueno o malo, pero bueno, él hace su trabajo seguramente ha de ser bueno, igual como el maestro Franco Escamilla que igual ahí le mandamos un saludo, que dudo mucho que vea el video, verdad bueno, todo puede pasar todo puede pasar le mandamos ahí un saludo a Monterrey exactamente nos da mucho gusto que salga que salga a Centroamérica Centroamérica a hacer sus shows a Estados Unidos es un orgullo mexicano él es conocido no nada más ciudad de México sino ya es casi mundial Salvador, Guatemala, Ecuador Colombia ah, este sí, exactamente Sudamérica ya ha llegado a Sudamérica bueno ya llegó a Japón imagínate entonces pues ahí podemos ver que no que Franco Escamilla pues no es un ignorante o sea donde ha llegado le ha costado y pues que bueno como todos los comediantes yo los respeto admiro su trabajo y bueno pero hay que saber aceptar pues la jerarquía de cada persona yo en lo particular creo que aquí Mario también yo soy un fan de Franco Escamilla bueno primero Polo Polo que en paz es cáncer y aparte mira Franco no se va no se va a poner celoso porque también nos gusta Polo 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 es el máster sí no no ahora sí que para mí el primero Polo Polo maestro de maestros quien pade el descanse este ahí le mandamos condencias a toda la familia de Polo Polo y bueno de ahí en segundo lugar Franco Escamilla que es buenísimo que por cierto algo que te comentaba y Franco por si llegas a ver este video este con la banda de rock voy a grabar después de muchísimos años estoy retomando la banda de rock con el baterista original y este y pues con otro vitalista porque los otros se fueron pero si hay una canción que leo que en el disco va a salir que va a tratar de Franco Escamilla porque realmente Franco te admiro un montón y estoy seguro que si lo llega a ver le va a gustar y bueno nos daría mucho gusto bueno no sea acá Mario que nos invite tirando bola ya sabes que tiene una ah si sería bueno que fuéramos a Monterrey a tirar bola con él si nos invitas ahí vamos a estar mi hermano y bueno pues así es Mario si te quería invitar este a que nos contaras algún poema alguna reflexión o algún chiste algo que se te venga a la mente ok algún chiste nada más que va a estar un poco complicado porque tengo una mente ya ves que dicen por ahí eso de que un hombre no tiene memoria ah bueno ok este no tengo eh me cuesta mucho trabajo eh aprenderme los poemas que les he compartido ahí en mi canal por lo regular los tengo yo escritos o los que me van compartiendo voy viendo cuál es bueno y que siento yo que está bueno y se los comparto pero no me sé así como de memoria de memoria ah bueno algo que que te salga de la inspiración este que será bueno no pues eh para toda la banda que nos está viendo aquí en el canal de Mario pues eh disfruten la vida banda día con día disfruten cada minuto que pasa eh a veces mucha banda cree que los lujos pues es la felicidad de tener un carro del último año o joyas y todo eso y no es así la felicidad está en los más mínimos detalles como es el ver un amanecer un atardecer disfrutar del aire el poder respirar el poder ver eh el poder ver a lo mejor el sonido o el cántico de los pajaritos esos mínimos detalles nos pueden hacer felices y digo eh todos tenemos tentaciones porque pues al final de cuentas somos seres humanos eh nos gustan yo no puedo decir que no a mi no me gustan claro me gustan pero no es el fin del mundo si lo puedo y lo puedo comprar adelante y si no pues no pasa nada entonces disfruten lo con lo que tienen eh a lo mejor en su casa pues hay frijolitos pues disfruten esos frijolitos con un chilito que qué rico saben los frijoles unos frijoles puercos ¿no? eh y así y no dejen el día de mañana esa ese sueño que tengan si tienen la posibilidad de hacerlo hágalo eh no sé si tienes ganas de hacerte un tatuaje háztelo si tienes ganas de irte a comer unos tacos ve y cómpratelos no lo dejes el día de mañana digo si tienes las posibilidades hazlo porque el día de mañana puede ser muy tarde y hay que disfrutar la vida muchas gracias 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 tanque por por compartir conmigo el video número 600 en el canal y pues el viernes esperen ahora sí en el canal de Ventanas de la Paranormal pasado mañana la siguiente emisión muchas gracias cuídense hasta luego gente ánimo ya andamos un saludo